El presidente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, lamenta que la falta de compromiso y estrategia por parte del gobierno municipal de Benito Juárez que encabeza Remberto Estrada haya ocasionado el incremento de la delincuencia y homicidios durante el presente año. Los escasos resultados en materia de seguridad no justifica la millonaria inversión que el municipio hizo en los últimos dos meses, que asciende a más de 70 millones de pesos entre arrendamiento de patrullas, combustible y equipamiento. Según datos que el oficial mayor de Benito Juárez, Héctor José Contreras Mercader, dijo que el uso de los recursos no ha sido transparente ni se ha traducido en mejoras a la ciudadanía, pues a días de concluir el 2017, la ciudad de Cancún sigue sumergida en un lamentable ambiente de inseguridad a falta de respuesta y atención por parte del ayuntamiento, que debería de garantizar a los cancunenses seguridad y por el contrario la falta de atención ha ocasionado el incremento de los delitos y homicidios.